Bueno, alerta roja, alerta roja pasó así, estaba pasando por un, en Santa Cruz, en las calles de Santa Cruz de la Sierra, de mi ciudad, hay unos lugares que se llaman canales de drenaje, los canales de drenaje, mucha gente se pone a vivir ahí, gente que va a calle y que está en su lucha con distintas drogas, Paco, distintas drogas, están ahí. Entonces yo iba en un auto y salió este chico, este chico rubiecito con los ojos azules, salió y se puso a limpiar el parabrisas mientras, mientras, mientras temblaba y yo lo miraba y mi corazón ahí mismo se conmovió y ahí mismo fue que empecé a escuchar, fue como que mandó el mensaje el rey y ahí mismo escuché alerta roja y empecé a escuchar y sabía que era message, sabía que era mensaje, porque sonaba todo hermano, como cuando estaba, cuando ya salió grabado, así sonaba y lo veía yo al chico y veía sus ojos, sus ojos, yo dije que seguramente vino, vino a Bolivia, le dijo mamá ya vengo, ¿me entendés? que estaba en un canal de drenaje en Santa Cruz, brother, ¿me entendés? Y la mamá ya no recibe mail, la mamá de él, yo me imaginaba un montón de cosas, entonces veo una tienda, veo una tienda y me voy corriendo a la tienda y le digo señora, y la señora me miró asustada, le digo señora por favor, necesito un lapicero y una hoja, tengo que escribir algo y la señora me da así, es como que casi me lo tiró, ahí está, me lo dio y ahí me puse a escribir alerta roja y fue inmediato, fue inmediato creo que la raza, la raza abraza mucho esa canción, porque la entiende, la siente y la ve, la ve, sabe que no es mentira y vamos a escucharla, ¿no? con esa presentación, viste, hay que darle, hay que darle vamos, vamos con eso familia, hay que darle fuego con puro amor para todos ustedes, alerta roja Pude ver en su rostro la inocencia ya perdida un trapo en la mano y la mirada aturdida entre lluvia y sol va aspirando alegrías para calmar el ruido de la panza que grita ay necesito comida cada día que pasa me duele más la vida aspiro el dolor y el invierno de esta noche fría recostado recostado en una esquina alerta alerta alerta, alerta hay allá gallo hey la casa y la droga han cuidado de mí aún recuerdo las palabras que solía mamá decirme vaya a estudiar Pa' que no tenga que sufrir Mas los golpes de un mal padre Lograron hacerme huir A golpes mis sueños mataste Sueños de doctor, de presidente O de ser alguien importante Y en la cancha huir y gritar mi nombre a la gente Sin que me digan maleante Alerta Alerta Millones de niños en las calles Y nosotros tan irracionales Dejemos de pensar como animales Se muere, se muere el futuro en nuestras calles Sé que hay esperanza todavía Luchemos pa' salvarles la vida Y se puede hacer Y ya, y ya Si en Dios se confía Y ya traigo Ay, fugada de amor Mi guía Razón de vivir Mi vida Ay, ay Fugada de amor Fugada de amor Razón de vivir Alerta Alerta Oh, matamba, alerta en roja Ey, ¿te perdiste algo? Miralo en nuestro canal de YouTube YouTube.com barra FM Pelagatos